Testigos de Jehová esperaron 30 minutos afuera de una casa tras recibir respuesta. Perico era quien respondía, ¡Hi, boy! En las últimas horas, una historia se ha hecho viral y ha generado gran controversia. Algunos se han reído mucho, otros en cambio se han enojado. Pero ahora la conocerás completa para que formes tu propia opinión. Empecemos diciendo que si eres de México, aunque esto también pasa en otras partes del mundo, en más de una ocasión han tocado tu puerta y al abrir, te has encontrado a los testigos de Jehová. Y es que ellos van tocando de puerta en puerta, intentando compartir su fe y pidiendo unos minutos para leer o conversar sobre algunos temas de su religión. Algunos cuando ven a los testigos de Jehová, simplemente no les abren. Otros, no solo les abren, sino les permiten pasar a su casa y les gusta platicar con ellos. Pero hay gente que no está de acuerdo y hasta los corre de sus casas. Sí, el tema de religión es algo bastante complicado. Pero bueno, en este contexto, el video de un perico en TikTok se ha hecho brutalmente viral. ¿Pero qué tiene que ver un perico con los testigos de Jehová? Bueno, pues según cuenta este video, los testigos de Jehová permanecieron más de media hora afuera de un domicilio, esto pensando que alguien saldría pronto. Pero en la realidad, ¿quién le respondía? ¿Y quién les decía una y otra vez, ahí voy, ahí voy? Era un periquito. Sería otra vez de la cuenta de TikTok, arroba JoshuaArx, en donde se compartió el video. Supuestamente, el dueño del ave narró lo ocurrido y se comenta que llegando a su casa, encontró varios testigos de Jehová que le contaron que llevaban más de 30 minutos afuera de su casa y que no se iban de ahí porque alguien de dentro les decía, ¡Ahí voy, ahí voy! Pero quien les decía no era una persona. Él lo cuenta de la siguiente manera y citó, voy llegando a la casa y había unos testigos de Jehová. Les pregunto que qué se les ofrece. Me dice, estamos esperando que nos abran porque hay una persona que está diciendo, ¡Ahí voy, ahí voy! Y pues, no hay nadie, estoy solo. Es un periquito que tenemos que toca la puerta y dice, ¡Ahí voy! Y pues, este loco, ahí tiene 30 minutos a los testigos de Jehová esperando porque les está diciendo, ¡Ahí voy, ahí voy! Incluso para probarlo, el hombre tocó su puerta para mostrar que en realidad su perico responde. Tras esto, algunos dijeron, se cotorrió a los testigos. Ahora bien, ¿por qué el video ha generado tanto debate? Porque muchos han comentado que sin importar la fe de alguna persona, hay que respetarla. Pero otros, en cambio, han dicho que realmente a veces están muy ocupados y que las personas, sin importar la religión, quieren ponerse a platicar sobre ella y no entienden que uno está ocupado. Yo en lo personal te voy a hacer una reflexión. Yo sí creo que hay algo mucho más grande. ¿Pero qué? No lo sé. Es por eso que respeto todas las religiones. Todas. Absolutamente todas. Y es que es la fe de una persona. Es por eso que si alguien quiere ponerse a platicar de fe conmigo, con mucho gusto lo escucha. Esto si tengo tiempo. Si no tengo tiempo, trato de ser amable y decirle que por favor mejor en otra ocasión. Lo que sí no me agrada es cuando alguien me intenta obligar a pensar igual que él. Y esto no solo en religión, sino en cualquier cosa. Pero bueno, ahora que sabes la historia del periquito, yo te pregunto. Dime, ¿tú qué piensas? Voy llegando a la casa y hay unas personas, y veo que hay unas personas, ¿no? Bueno, eran unos testigos de Jehová. Voy llegando y les pregunto que qué se les ofrece. Y me dicen, estamos esperando que nos abran. Porque hay una persona que está diciendo que le tocamos y nos dice, ahí voy, ahí voy. Y pues no hay nadie, estoy yo solo. No sé si escucharon que hay un periquito que tenemos, que toca la puerta, y dice, ahí voy, ahí voy. Y pues este loco, ahí tiene 30 minutos a los testigos de Jehová esperándolo, porque es el que les está diciendo, ahí voy, ahí voy. Y pues este loco, ahí voy.